Para mi mono tumbada La luna que le pilla, la luna que él me da Que paso mis paños, villela, mapano Que tiene un surta Envigio tu ser, me dicen a la cuna yerba de luz Y no se me prove la envidia que ella me causa en mí María Balao, que desgraciadita Y tan duela que lleve a los ojos Te quiere reír, hasta los ojitos Los tiene muertos, dejando sufrir Maradito Pazmey, que por su culpita Deja cajitar lo que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios Es la crucecita que lleva a cuesta Ay, María Balao Para su se fui yo el agua Para su frío candela Y pa' sus besos amantes Deja entre sus brazos Mi cana, ay, 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 mi cana Ay, María Balao Quiere como aquel nuestro El nubo del mundo Maldito dinero Casi de su vera A mi paparto Será más que reina Mi hija me era pa' yo Y yo lo creí Mi vida y mi oro María Balao Por ser lo que fui María Balao Que de gracia y está Y tan duela que lleve a los ojos Te quiere reír, hasta los ojitos Los tiene muertos, dejando sufrir María Balao María Balao Que de gracia y está Y tan duela que fue tu caber Castigo de Dios, castigo de Dios Es la crucecita que lleva a cuesta María Balao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!